Quisiera para ti Quisiera para ti Curar al enfermo Quisiera para ti Hacer un mundo nuevo Para ti Quita la miseria Quisiera para ti Ayudar al pobre Quisiera para ti Curar al enfermo No, 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 no 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 No, no, no No, no, no. No, no, no. Quisiera para ti ayudar al pobre Quisiera para ti curar al enfermo Quisiera para ti hacer un mundo nuevo Para ti quitar la miseria Quisiera para ti ayudar al pobre Quisiera para ti curar al enfermo Quisiera para ti ayudar al enfermo